Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra comunidad que busca la ayuda de Dios y de sus santos y de la Santísima Virgen María. Queremos, por medio de oración, ayudarte a tener solución a tus tribulaciones y problemas. Esperamos que este canal sea tu opción cuando te sientas agobiado. Si es tu primera vez en el canal, te invitamos a suscribirte y darle a la campanita. Así serás de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal. Si la oración es de tu agrado, bendícenos con una manito arriba. Hoy vamos a realizar una oración que le ha ayudado a muchos suscriptores a liberarse de tribulaciones, enfermedades y sufrimientos. Me siento con mucha tristeza al leer todos sus comentarios y ver la gran cantidad de mis suscriptores, hermanos y hermanas que están pasando momentos de tantas tribulaciones por distintas causas. Yo le pido a diario a mi Padre en todas mis oraciones que cada día sean escuchados muchos de ellos, que Él, que conoce cada una de sus necesidades, les otorgue esa ayuda. Cuando yo le pido a mi Padre en todas mis oraciones, Él sabe perfectamente quiénes son cada uno de ellos, hasta del país más alejado del mundo. Él sabe dónde están y sabe que mis oraciones son para ustedes. Les recomiendo hacer esta oración nueve días seguidos. Y con la oración que les funcione y alcancen ayuda, esa es la de ustedes. Y no la dejen de hacer nunca, aférrense a ella y no solo la hagan en momentos de necesidad, sino también en ofrenda a nuestro Padre. Que tengas un bendecido día. Con el permiso de nuestro Señor Jesús, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, mi Dios Todopoderoso, agradezco por este nuevo mes que empieza. Te lo ofrezco. Te pido, hagas de este mes, un mes de protección y bendiciones para todo el planeta. Y un mes lleno de provisión, salud y prosperidad para mí y toda mi familia. Te pido, mi Padre, que cada paso mío durante estos días del mes que empieza, sea guiado por ti, en el camino que tu voluntad decida. Te pido, me llenes de bendiciones y te doy gracias por eso. Mírame todo el mes con tus ojos llenos de misericordia. Y te pido, mi Padre amado, me ayudes a llevar mis cargas. Te pido que desde el primer día de este mes que empieza, hasta el último me ayudes a lograr las metas que me he propuesto lograr. Que todas se logren con tu favor y con tu gloria. Padre, protege nuestra salud. Protégela de tantas enfermedades que azotan nuestro mundo. Padre, una de las cosas que te pido es más ayuda con nuestros trabajos, con nuestros negocios o nuestros clientes o ventas. Permite que tengamos éxito y prosperidad y que sea un mes lleno de éxito económico. Te pido, mi Señor, que lleguen mejoras de salarios o mejoras de entradas de dinero. Que este mes sea lleno de abundancia en salud, abundancia de amor, abundancia en relación de pareja, abundancia de trabajo, abundancia de paz con nuestros amigos y nuestros enemigos. Durante este mes, doy el espacio y la oportunidad a que la dicha entre en mi vida. Y te pido que todo tu amor divino entre en mi vida y en todo mi ser. Quiero dejar que en todo el nuevo mes, todo lo negativo fluya y se aleje por siempre de nosotros. Todos mis días van a ser días de reflexión sobre todo lo que tú me das y me has dado, Padre. Desde el mismo momento en que fuiste a ser crucificado en la cruz por todos nuestros pecados y me salvaste de ellos y me dejaste limpia y pura y reflexiono que debo luchar para mantenerme así. Padre, solo te pido un mes tranquilo, un mes bendecido, que la prosperidad, el amor, la salud y bienestar siempre me acompañen este mes. Que mi hogar esté lleno de tu protección y bendición y toda mi familia, estos integrantes de ella, te los encomiendo. Nombrar en este momento cada uno de los integrantes de tu familia que quieras encomendar en el mes. Que sobre ellos recaiga la bendición de la salud, la bendición de la provisión material. La bendición de tu amor y el amor de su prójimo. Que en todo este mes, cada día esté lleno de milagros y cada día me lleve a avanzar en mis objetivos. Mi Señor, te pido me des la sabiduría, me des la energía y me brindes oportunidades para lograr cada una de mis metas y de mis necesidades. Padre, ofrezco en todo este mes, cada día, oración diaria para ti, para poder tener esa comunicación y esa unión espiritual que me llevará a ver las cosas más claras y a tomar las mejores decisiones para mi vida y para la vida de mis seres queridos. Cada oración que te dediques será un acto de gratitud y agradecimiento por reconocer cada milagro que haces en mí, como este milagro de poder empezar este mes y el deber el amanecer de cada día. Mi Señor, ruego tú seas este mes mi guía, mi protector, llévame de tu mano hacia un mes de bendición y victoria. Líbrame de accidentes, de enfermedades, de enemigos, de necesidades económicas, de personas deshonestas. Líbrame de infidelidades, aleja de toda mi familia los conflictos y preocupaciones. Libera a mi familia de la falta de provisión, que estén llenos este mes de prosperidad. Gracias, mi Señor, por oír mis súplicas. Gracias por todos los milagros que traes a mi vida. Despongo, mi Señor Jesús, estas súplicas especiales que te hago para este mes, Padre. Hacer súplicas para este mes y seguir oración. Gracias, Padre, por oír estas súplicas. Te agradezco por quitarme la tristeza. Gracias por sanarme todas las heridas y, a cambio, poner esperanza y amor en mi alma. Mi Señor, que tú siempre estés presente en mi vida. Que todo este mes lo viva contigo. Yo estaré contigo en oración día y noche. Y aléjame cualquier mal que en este mes quiera acercarse a mi vida. Me siento bendecida por mi Padre, que es mi gran proveedor, mi gran sanador de enfermedades, quien me cuida de día y de noche. Mi última súplica, Padre, es que cada día de este nuevo mes, limpies más de todos mis pecados, de toda maldad en que yo pueda incurrir. Límpiame de cada pecado, porque sé que con todo esto te estoy hiriendo y ofendiendo. Quiero avanzar en ese propósito que tú creaste para mí. No dejes que mis fuerzas decaigan. Dame fuerza con tu gran amor. Dame fortaleza con tu luz. Y así como mes a mes me cuidas y bendices, espero este mes esté lleno de tu presencia majestuosa. Yo dedico este mes para honrarte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda difundir la palabra de Jesús. Comparte esta oración. No sabes a quién llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre. Por favor, si no te has suscrito, hazlo. Nos ayudarás a seguir con el canal.